¡Papá! ¡Papá! ¡Wow! Creo que esto... Yo, yo creo que esto es... Esto, esto, esto... ¡Es el taller de Santa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Digo, aham! ¡Oh! ¡Hola! ¡Joe! 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 ¡Blue! ¡Lo besó! ¡Hola! ¡Son ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡Oye! ¡Joe! ¡Hay que preparar esos regalos rápido! Les presento a Blitzen y está a cargo de las cosas aquí. Cada año ayudo a cargar el trineo de Santa. Es mi tradición de Navidad favorita. ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Hay que preparar esos regalos rápido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Porque hoy es noche buena! ¡Sí! ¿Nos ayudan? ¡Sería un honor! ¿Nos ayudan también? ¡Ah! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Veamos, nuestro amigo Bailey recibirá un oso de peluche para Navidad y necesitamos envolverlo. A Bailey le gustan las cosas brillantes. ¡Oh! Entonces, ¿qué papel de envolver crees que le gustará más? ¡El papel brillante! ¡Sí! ¡El papel brillante es perfecto! ¡A envolver! ¡Oh! 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 Este regalo sí que es brillante. ¡Es hora de cargar el regalo! ¡A cargar el regalo! ¡Sí! ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Estoy! ¡Lú! ¡Josh! ¡Hola, primo! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno que estén aquí! Cada año decoro el árbol con adornos especiales. Es mi tradición de Navidad. Y me hace falta ayuda. ¡Oh! ¡Nosotros somos ayudantes muy felices! ¿Ayudarán a Steve también? ¿Lo harán? ¡Qué bien! Muy bien. Entonces, el asunto es este. ¡Oh! ¡Vamos! Bien. Quiero encontrar una decoración para resbaloso que realmente le guste. Pero, ¿cuál puede ser? ¡Oh! ¡Blue! ¡Es una gran idea! Podemos mirar la tarjeta de Navidad de resbaloso para descubrirlo. ¡Oh! De acuerdo. Entonces, si a resbaloso realmente le gusta jugar en la nieve, ¿cuál de estas decoraciones le gustaría mucho? ¡El trineo! ¡El trineo! ¡Sí! ¡Le encanta el trineo! ¡Por la nieve! ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Vamos! Ahora, necesito una decoración para Magenta. ¡Pau! 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 ¡Oh! ¡Qué lindo! A Magenta le encanta la música. ¡Sí! De acuerdo. Entonces, si a Magenta le gusta tanto la música, ¿cuál de estos adornos le gustaría? ¡El oso polar! ¡Oh, sí! ¡El oso polar tocando la guitarra! ¡Pau! 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 ¡Listo! ¡Todos juntos! ¡Oh, campanitas, campanitas, suenan sin cesar! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Campanitas, campanitas, suenan sin cesar! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Exalta! ¡Oh! ¡Feliz Navidad a todos y Feliz Nochebuena! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Feliz Navidad a ustedes también! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Feliz Navidad, Steve! ¡Feliz Navidad, Steve!